Es muy bonito ser pobre, aunque cuesta ser honrado Por eso los millonarios siempre nos han envidiado Al rico por su dinero siempre los andan cuidando En cambio yo siendo pobre, solito la ando gozando La pobreza y la riqueza no se pueden comparar Porque en la riqueza hay odio y en la pobreza hay lealtad Yo soy feliz con los pobres, hay amigos de verdad En cambio yo en la opulencia no encuentro sinceridad El rico con su dinero a todos quiere comprar Pero no quiere entenderlo, el mundo se va a acabar En cambio yo siendo pobre con mi trabajo tenaz Seguiré con mis hermanos en la pobreza no más Con estos besos que escribo yo me voy a despedir No es necesario ser rico para poder ser feliz Música